La caída del precio del petróleo podría tener consecuencias más graves de las que se han previsto debido al gran número de países cuyos presupuestos dependen de la venta de petróleo. Por ejemplo, si la paridad de petróleo no se cotiza en un valor de alrededor de los 100 dólares, más de la mitad de los países miembros de la OPEP caerán en déficit público. Uno de los más afectados es Rusia, quien se ha tenido que enfrentar un bloqueo económico por parte de las potencias occidentales debido al conflicto que existe en Ucrania. Si esto se le agrega que depende en gran parte de sus ventas de petróleo, el gobierno ruso podría quedar en déficit de pagos el próximo año. Por su parte, en Latinoamérica, Venezuela es uno de los países más vulnerables, ya que el 95% de sus exportaciones dependen del petróleo y más de la mitad de su presupuesto viene del mismo. Si bien la economía de México está más diversificada que en estos países, todavía ha estado muy lejos de no depender del petróleo. Para conocer este tema y más, puedes ingresar a la página de reporteindigo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.